Así que te vas, ¿no? Te vas Vete, vete Pero vuelve Escucha el tren Vete, no lo pierdas Bastida Si te vas de mí Por otro querer Si vas a dejarme Vete de una vez Para no te olvides Que aquí estaré esperándote Adiós Adiós Que te vaya bien Amor Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te mate un tren Chao Adiós Adiós Que te vaya bien My love Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te pise un tren Vete, vete Son todas iguales Pero para todo hay repuesto Si te vas de mí Por otro querer Si vas a dejarme Vete de una vez Para no te olvides Que aquí estaré esperándote Adiós Adiós Que te vaya bien Amor Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te parte un tren Chao Bandida Adiós Adiós Que te vaya bien My love Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te pise un tren Óyeme Espera No te vayas Olvidaste La pelena La olla Los pájaros Llévate todo No quiero nada Mala Pérpida Pero vuelve Pero no te olvides Que aquí estaré esperándote Adiós 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 Que te vaya bien Amor Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te parte un tren Adiós 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 Que te vaya bien My love Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te pise un tren Te va, ¿no? Vete, vete Pero vuelve